To me is an average kid And no one of me Los pa-pa-pa-pa-pa Papadrinos vágicos en internet Querida Trixie Tan Tan En vez de ir al gran baile escolar Con alguien guapo y popular ¿Por qué no vas conmigo? ¿Y por qué no me chupa la p... Comparame y verás la buena paja que haremos tú y yo Bien, ¿qué creen? Oh rayos, por más que me esfuerce no puedo escribir una buena carta Olvida el romance e intenta con amante con amenazas ¿Qué? Mira, querida Trixie, tenemos a tus padres Si quieres volver a verlos, pues Hola Mis padres, vamos a la pecera Hola hijitos, ¿qué estás haciendo? Ajá, escribes una carta de tu mamá Si es que quieres volver a ver a tus padres ¿Sabes? No cobre el rescate No es una carta de amor, conchido Intento invitar a una chica que me me da un dedo ¡Panel alto, gayyyyyyy! Si hay algo que le gusta más a una chica Es mi f... ¡Frr da! Di que si yo haré violar a tus padres Ya cumplimos con nuestro deber Pero, pero, yo no diría algo como eso Por eso no tienes novia Turnnamental ¡Nooo! Es el correo electrónico más gayyyy Que he leído Román De hecho, mi amor por ella quema Pero no se lo puedo decir Praes Pero yo sí, gracias a mi ariete paternal El último grito Mi amor quema como mi carta Envier Get to the point Te acompañamos Surfeo la red Ahí va mi carta La tengo dentro Recibió correo No es cierto, tengo que deshacerme de ella ¡Ayudo! Siete noventa, su galleta de la fortuna Confucio dice Usarás un ariete para violar a tu hijo Bueno, no quiero volver a Confucio un mentiroso ¡Vaya! Esta super búsqueda es mi verdad Noticias comerciales, basura, dinero ¿Dónde estaré? ¡Oh, una foto mía en un sitio web! ¡Genial! ¡Me está carando! Mejor dicho ¡Cielos, me caran! ¡Más! ¿Qué? ¿Un qué? ¡Loco de mi verdad! Despedido de la Universidad de Baltimore Por usar mi verdad Para crear una trampa Para mi verdad ¡Santo Dios! ¿Debo estar en la computadora? Soy el maestro Croquetop Debo grabar este glorioso momento Para la posteridad ¡Hola! ¿No ves que estoy ocupado Modelado con tu ropa? Me hace sentir lindo ¿Qué? Bueno, al menos nadie más me ve ¡Puta madre! ¡Lo guardaré! Respecto a tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos ¡Perdón! ¡Pero estoy haciendo mi luna baja con mi maestro! ¡Va a entrar aquí! ¿Qué hacemos? ¡Hala mi varita! Debo rastrear la data hasta su origen ¡Aaah! Yo no sé... ¿Qué quieres hacer tú? Nadie puede ver lo que estamos haciendo aquí Demostraría irrefutablemente que un niño tiene... ¡Padrinos mágicos! ¡Sí! ¿Densel? ¡Puta! ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Trixie, Comunic Soy Pugger ¿Hacer un trío con Mimi? Efectivamente ¡Mi carta! ¡Listo! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni En vez de ir al gran baile escolar Con alguien guapo y popular ¿Por qué no vas con mi maestro? Pedófilo ¡Ah, repollo horneado!